¡Suscríbete al canal! 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 de Colima, pues el guinete que viene causando, dice por ahí, espectáculo del momento, queriéndome, pues, querer igualar a los grandes, ¿no? Como a mi primo Ben y a Gorrión, ¿te da? Yo, mi estilo no es de Lázaro, ¿no? Yo soy de corazón grapero, al estilo Colima, de Sinchu, y pues la lucha la he estado haciendo este tiempo, que he estado montando a Lázaro, y hago mi mayor esfuerzo, y el torito de ahora de Hugo Figueroa, de Rencho a la Misión, con mi respeto, no había sentido un torito así de Lázaro. Muy macizo de lomo, iba yo bien sentado, pero, pues pudo más el toro que mi cintura, ¿da? Y el día de hoy, pues, robé la tierra, ¿da? Y una revolcadita, ¿da? Que, pues, es la ganancia de nosotros, ¿da? Pero lo que nos levanta es el aplauso, ¿da? Y satisfacer al público, ¿da? Que ese es nuestro trabajo, ¿ves? Eso es nuestra adrenalina, que nos encanta. Segunda oportunidad, toma la grata izquierda, la derecha, y atención, casi a punto, ¡corta! Aquí salió el pago, y aquí está el perito de Karima, aguantando esa salida hacia arriba, de este tercer turno de la Misión de Hugo Figueroa. El pago empieza a reconocer la punta, el perito suelo, y vuelve a elevarse. ¡Qué manera de aguantarle el ritmo a los amados de este jibete, señoras y señores! Se va, se ganea, se vuelve a acomodar el mago, dándoles trabajo, cuidado, ya será yo. Vamos a ver si tiene segunda salida, ya no deciden los caporales tirarle el lazo, y se prepara el perito de Karima, para cruzarle la pierna, llevarse el aplauso, y la diana de todos ustedes. ¡Aplíquense, jibete, aplíquense! La gente quiere emocionar, la gente quiere ver de qué está hecho este turno, y qué facultades como jibete tiene. ¡Vuelta! Ahí está el perro, se llama Cobra, y el Guitaro empieza a la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta, gira, 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 ya se le cayó la carrera, ese se llama Guitaro, es la Cobra, la Cobra de Hugo Figueroa. El Guitaro entiende la jugada, pende la mano, aprieta la pierna, casi casi sigue. ¡No ganes con bienza, muchacho! No confíes en nada. ¡Vaya! ¡Vaya que está alegrando mantenerla vertical, este Guitaro llamado Guitaro! ¡Vaya que entendió bien el croncidrama de lejales, que levantó este turno, señores! La pierna de calle, se llama el Monchis y el Padiente Pobre, son los todos los hermanos del rancho en la misión, de Hugo Figueroa. Preparándose para dar el salto por Italia, ¡y ahí está la puerta! ¡Allí está Monchis! ¡Monchis se pone, se fue! Gracias, señores, un jinete lleno de experiencia, un toro poderoso de la misión. Y ambos están a punto de escribir la gran hazaña en el ruedo de la Candelaria de Tecomana. Colima y el jinete intentan mover al toro central en la boca o en la pierna. ¡Atención! ¡En cualquier momento se va! ¡Corta! ¡Vamos! Aquí está Vez de Mando y el Porfis de Jalisco. El toro entra a vueltas derechas, hacia su lado derecho el Porfis. Le avanza bien los reparos, le mete la mano al frital, el toro sigue. No sejan sus reparos y el Porfis le entiende perfectamente bien la jornada. Le cambia el rumbo del reparo. El jinete tiene que apoyarse en el ruedo de la Candelaria de Tecomana a cargo del Corfis de Jalisco. Y este inmenso toro, grande y lleno de kilos, el 2 de Mando de la misión de Hugo Figueroa. Le ha caído el cabezal. Ahí el mismo Juan Santana se ha comido y le jalan y sobre la carrera. El Porfis de Jalisco le cruza la pierna. ¡Sí, señor! El rancho de Sergio Pelayo, el aguaje. Y vimos un soberbio jaripeo y el día de hoy estamos viendo algo mejor. Una pelea a todas luces llena de verdad y de entrega por parte de los jinetes. Y qué decir de los toros, están imparables. Bueno, don Álvaro, quiero decirle a usted y a toda la gente. Hemos visto el trabajo que ha hecho Hugo Figueroa a lo largo de todo este tiempo. Un año, para ser exacto, que regresa aquí a Tecomán y lo hace con el pie derecho. Porque hemos visto jugadas enormes de poder a poder. Los jinetes están luchando, están trabajando muy bien. Ha habido algún accidente por ahí, alguna pisada de un toro. Pero es por la inercia del reparo. Los toros caen hacia el pozo y por lógica el toro repara. Y pues desgraciadamente se ha llevado un tallón, un medio pisotón, pudiéramos decir. Pero hasta ahí llega la cosa. Pero el espectáculo está del 100. La entrega de los caporales a su trabajo. Sin alardes, sin estupideces dentro del juego. Respetando al público, ayudando, colaborando con los jinetes para que salgan bien montados. Y de ahí para el real que Dios reparta la suerte. Don Álvaro, yo he visto infinidad de ganaderos, pseudo ganaderos. Pero el caso de Hugo Figueroa y de su equipo de trabajo, yo no he visto manotazos. Ni he visto paramayas a la hora de jugar sus toros porque tumba un toro o porque se le quedan. Es un trabajo limpio del ganadero, de los caporales y de los jinetes. Yo creo que el único ganador aquí es el público que está viendo y que está siguiendo la huella de Hugo Figueroa. Y sus toros, los bárbaros del Rancho de la Misión. Un hombre que nació para triunfar y larga vida le queda en esto del jaripeo. Y estará llegando al jaripeo para innovarlo. Darle nuevas cosas y un nuevo rumbo al jaripeo que es lo que tantos aficionados han estado esperando en los últimos 20 años. Don Álvaro, para muestra basta un botón. ¿Cuánto tiene Hugo Figueroa? Usted lo conoce, usted sabe su trayectoria. ¿Cuánto tiene Hugo Figueroa como ganadero? Y vea hasta dónde ha llegado su poder en cuestión de toros de reparo. ¿Hasta dónde ha logrado comprar lo mejor de los toros que existen en este momento? ¿Y hasta dónde va a llegar Hugo Figueroa? Eso solamente el tiempo lo dirá. Pero desde ahorita le digo que está llamado a ser una de las luminarias del jaripeo profesional aquí y donde se pare los toros bárbaros. En tres años se ha convertido en una de las cuatro mejores ganaderías del país, sin ninguna duda. Y el próximo año que esté pisando la Unión Americana va a ser una sensación en cualquier plaza que pise. Pues no solamente la Unión Americana, Don Álvaro, puede ir a Centroamérica, a Sudamérica, a donde la gente quiera ver jaripeo y donde la gente quiera ver los toros bárbaros de Hugo Figueroa. Seguramente se la van a pasar bien y se van a llegar una buena impresión del jaripeo profesional. Bueno, pues un saludo a todos los aficionados al jaripeo, a los viejos aficionados, a los nuevos aficionados. Y grábense bien el nombre, Hugo Figueroa, los bárbaros de la misión. Saludamos a la gente de las escuelas del Minotauro. ¡Ánimo! Han visto en las imágenes de este jaripeo que ha resultado inolvidable para mucha gente. Y dentro de esos acentos de inolvidable es la participación activa que ha tenido en el ruedo este chamaquito apodado el Vaquerito de Colima, que con muy poquitos años le encanta ya andar en el juego este del toro. Bueno, una relación entre hombre y toro que data de milenios en esta tierra que Dios creó. Desde la época grecorromana, con aquellos mosaicos donde ya se veían en la Grecia Antigua el juego de las flores y el salto de los toros a cargo de mujeres. Entonces, en este año 2013, un chamaco que lleva la sangre del dominio sobre las bestias y lo demuestra en cada una de sus actuaciones. Te deseamos larga vida. Gracias, gracias, gracias. Álvaro López, yo soy el Vaquerito de Colima, en crisis madrigal, como conocen todos los ruedos. Un saludo para las escuelas del Minotauro y estamos echando todos los kilos que se puede aquí adentro del jaripeo. Un saludo para el señor Hugo Figueroa de Rancho La Misión. Invitarlos el 20 de octubre en la plaza de toros, Puerto Amo, Colima, una ruleta de la muerte que tengo pendiente por allá. ¿Ya cuántas montas llevas ya? Estamos cumpliendo un año, las montas no sé cuántas he contado, pero ya llevo varias. El estilo de la molidad Colima-Grapa, nomás llevo una monta-Grapa y se prevé que para el 20 de octubre tenga una monta al estilo Grapa de Colima. De donde menos se espera, salta la liebre. Aquí en Tecomán, Colima, saltó una liebre con muchísimas posibilidades de convertirse en una leyenda. Que así sea suerte, Vaquerito. Gracias, gracias. Un saludo. Fuerzas del Minotauro en Facebook, Canal Rancho La Misión Televisión en YouTube, Bucéfano, Página de los Toros Bárbaros de Rancho La Misión. Efectivamente, señores, son los medios en que usted se puede enterar de todo lo que acontece dentro y fuera de la ganadería La Misión de Hugo Figueroa. Larga vida para él y para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Ánimo! 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 El Marimero, señoras y señores Y allá por el Vigo Cierres En toda esta Preventadino Y a rebocar Vaya feo Señoras y señores Este quinete le brinda A boca Al ganadero Sergio Pelayo Del grande de la gana ¡Listo! ¡Hoy ahí los tenemos! Se comienza con todos Reparte besos a toda la chiquilla Se acerca a su enemigo Desde todo lo alto ¡Ah! Le faltó el baile Le faltó el baile La danza de la muerte Y ahí lo tenemos listo el chiquillo Le brinda la boca a Sergio Pelayo Y dice ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ay! ¡No tomamos eso! ¡Ya quedó! ¡Ya se repara! ¡Ya se repara el tabacodá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se atora con el berinjero del toro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Y el reparo es espectacular! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y la sila fuerte! ¡Otra más! ¡Y otra! ¡Asos! ¡Y dale la puerta! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡Al suelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Al suelo rascaseado! ¡Adi police! ¡Señores y señores de Almería! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale! ¡Ese trono! ¡Sí, señoras! ¡Vamos a subir la jugada! ¡Eso es de suspenso! ¡Ánimo, compáralo! ¡Volta! ¡Aquí viene! ¡Señores y señores! ¡Eso es el guerrero de Nayarit! ¡Y este perro de Oro de Figaroa! ¡Se llama El Guerrero! ¡Y aquí está este gigante del Jaripeo de Oro! ¡Ganado por el perro! ¡Casi se juntan las cabezas! ¡Y ahí está, señoras y señores! ¡Aguacón de Cordoba! ¡Este enorme equinete! ¡Va a segunda salida! ¡No se desprecen las grafas! ¡Y ahí está! ¡Esperando que mueva el autor! ¡En una salida más! ¡Su nombre ha sido graduado ya en la historia del Jaripeo! ¡Usted es tu aeropuerto! ¡Que ha sido��za que no se воспodiera! ¡Eso Courageo y membrane queda una doña salida! ¡Eso es tu aeropuerto! ¡Eso es tu aeropuerto! ¡Hasta no se becomes!" y parece que está listo este es su estilo para montar apretarle la tapa del vaquero este es su estilo el propio Sergio Canario se arrima a auxiliar la bota vamos vaquero en el nombre sea de Dios ahí se está se le meten más vida fuerte ahí va el super sónico y aquí está el vaquero aguantando, echando la espalda hacia atrás regalándonos una jineteada hermosa y luego de este todo le saca una mano ahí va con nadie en el nombre del aire el super sónico y el vaquero voy a montar, sí señor ahí está y la segunda salida hay indicación del ganadero le caen los cabezales cuidao, 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 cuidao y se prepara el vaquero para cruzarle la pierna a este toro que ha cerrado el feriteo el día de hoy en este hermosísimo gozo que es la cartelaria y agárralo muchachos vamos a decir una pequeña oración por los siretes caídos lo hacemos sencillito quitemos el sombrero señor Dios queremos agradecerte infinitamente los favores que nos has brindado señor si hemos caído ha sido en contra de nuestra voluntad o porque el toro ha sido superior a nosotros santísima virgen de Guadalupe queremos pedirte que nos acompañes en el camino hasta llegar a casa porque en casa nos esperan con la peor o la mejor de las noticias señor Dios que Dios bendiga el caripeo que Dios bendiga a los siretes y a los toros bárbaros del rancho en la visión regálenme un aplauso regálenme una mierda a su señora madre el señor de su voz de Política Política para la puerta y así gracias a su voz a la gente muy muy bien gracias ¡Gracias! ¡Gracias!